Negros destinos de nuestras vidas, somos dos polos muy diferentes Tú eres aceite, yo soy el agua, tú eres lo negro, yo soy lo blanco ¿Por qué me dices que tú eres mía y que tus besos son para mí? ¿Por qué me sigues con insistencia si mi cariño no es para ti? Quisiera amarte, quisiera amarte, pero no puedo Que a lo que quiero no me ama a mí Y mientras lloro y casi muero, también tú mueres de amor por mí Tristes destinos de nuestras vidas, si no nos quieren, le amamos más Yo no te quiero, tú sí me quieres, ya la que quiero no me ama a mí Quisiera amarte, quisiera amarte, pero no puedo Ya la que quiero no me ama a mí Y mientras lloro y casi muero, también tú mueres de amor por mí Yo no te quiero, también tú muero o no me ama a mí ¡Vamos, es amor, es amor! Amén.